Amada iglesia como estamos que gusto saludarles en este tiempo yo creo que Dios está haciendo cosas sobrenaturales en medio de esta temporada en todo lo que estamos viviendo y creo que una algo que nosotros podemos usar para que sea abriendo camino para nuestras vidas, para nuestro futuro, para lo que nosotros necesitamos siempre van a ser las semillas y quiero animarte en este día que podamos sembrar, sembrar con gozo, sembrar con expectativa y con entendimiento de lo que tú estás haciendo porque la semilla, en la semilla hay poder así que quiero animarte que en esta hora tú puedas hacer tu transferencia cada vez que traes a la iglesia también tu semilla entiendas que Dios abre caminos, que Dios está trayendo también libertad y bendición en medio de esta temporada así que recuerda que las semillas de hoy son las cosechas de mañana y lo que tú siembras hoy estás abriendo camino para lo que viene el día de mañana entonces yo quiero animarte que sembremos porque a través de esta semilla también el reino de Dios avanza, la iglesia avanza y si la iglesia y el reino de Dios avanza tú y yo avanzamos, no dejes de sembrar, no dejes de diezmar, no dejes de abrir camino a favor de este tiempo entonces porque no oramos mientras tú estás haciendo tu transferencia, mientras estás sembrando oremos por lo que Dios está haciendo de acuerdo, amado Dios te damos gracias Padre porque mientras sembramos, mientras diezmamos, mientras ofrendamos, mientras obedecemos tu palabra Señor tú traes libertad, bendición a nuestras vidas Señor, en esta hora traemos con gozo cada semilla entendiendo que esta semilla abre un camino, abre un camino hacia nuestra mañana en el nombre de Jesús bendecimos esta semilla y declaramos que va y crece y que trae un fruto en abundancia a nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús Señor y gracias te damos porque podemos expectar una cosecha cuando nosotros caminamos en obediencia sembrando, te damos gracias Padre por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, en medio de nuestro país, en medio de nuestra nación, en medio de esta temporada y creemos Señor que estas semillas provocan un crecimiento a tu reino en el nombre de Jesús Señor seas tú coronado, seas tú exaltado, te bendecimos en esta hora Padre en el nombre precioso de Jesús amén y amén y queremos animarte que siembres con gozo en esta hora querida iglesia, es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos, estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque Dios ama al dador alegre gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente que gusto poder compartir este tiempo la palabra y oro que el Señor abra un camino en tu corazón abra un camino en tus pensamientos y que esta semilla de la palabra sea transformando tu manera de vivir en este tiempo esa es mi oración y declaramos Espíritu Santo que tú tomas el control de este tiempo tú tomas el control de esta palabra y hablas al corazón de cada uno de los que estamos aquí en este día en el nombre de Jesús Señor quiero hablar en esta hora, lo he puesto como título aunque no lo hiciera aunque no lo hiciera y vas a entender por qué y quiero partir diciéndote que mientras estemos aquí en la tierra mientras estemos aquí en este lugar, mientras estemos en estos cuerpos siempre vamos a enfrentar pruebas, siempre vamos a tener retos por delante y las pruebas nos pueden llevar a un nuevo nivel de fe o pueden eliminarnos nuestra fe y puede eliminar nuestra fe, todo va a depender de nosotros quiero que entiendas que las pruebas son procesos que prueban cuán firme o cuán fuerte es nuestra fe repito las pruebas son procesos que prueban cuán firme o cuán fuerte es nuestra fe y es importante entender esto porque esto dice la palabra de Dios por eso en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 en la Reina Valera dice Pablo le dice a Timoteo pelea la buena batalla de la fe le dice pelea la buena batalla de la fe no le dice otra batalla le dice la batalla de la fe hecha mano de la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos pelea la buena batalla de la fe esto es la instrucción de Pablo a Timoteo porque es importante lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón es decir que si algo por lo cual debemos tú y yo pelear es por nuestra fe si algo está en peligro en esta hora y en medio de las pruebas es nuestra fe algo que debes aprender a defender es tu fe y es importante entender esto en esta temporada y si algo el enemigo quiere quitarte es tu fe es tu fe, es mi fe si algo el enemigo quiere arrebatar de tu vida a través de las pruebas a través de la temporada que estés atravesando es tu fe y es importante que nosotros aprendamos a pararnos firmes a pararnos fuertes en medio de esta temporada mira la Biblia dice que el diablo es un ladrón que está buscando a quien devorar la Biblia también dice que él es el vino para robar, matar y destruir y en medio de esta temporada él quiere destruir él quiere robar, él quiere matar tu fe y el enemigo y ningún ladrón va a buscar algo que no sea valioso y si está atrás de tu fe es porque él sabe que tu fe es muy valiosa y una persona con fe no sólo que agrada a Dios sino que una persona con fe también es peligroso para el enemigo cuando tú te activas en tu fe cuando tú caminas conforme a la palabra de Dios porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios pero se activa cuando tú declaras la palabra de Dios cuando tú vives la palabra de Dios tú eres un hombre y una mujer de fe te conviertes en un hombre y una mujer peligroso para las tinieblas la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es importante agradar al Señor con fe pero también es importante entender que te vuelves peligroso para las tinieblas cuando tú tienes fe por eso Pablo le instruye a Timoteo pelea la batalla de la fe pelea por tu fe pelea, batalla esto porque el enemigo quiere robar tu fe el enemigo quiere robar tu fe en esta temporada y en medio de cualquier prueba que tú estés atravesando entonces yo quiero hablar hoy día de unos jóvenes jóvenes que pelearon por su fe que batallaron por su fe y hoy quiero que veamos esta vida y este testimonio que está en la palabra de Dios en el capítulo 3 de Daniel en una temporada muy controversial en una época donde o eras eras o no eras en pocas palabras tú tenías que aprender a pararte firme de tus convicciones y Daniel 3 habla de la vida de Sadrach, Mesach y Abednego de tres jóvenes que estuvieron ahí en medio de uno de los principales reinos en ese entonces la primera potencia donde Nabucodonosor que era el rey de Babilonia donde él ponía muchos decretos que en realidad ponían a prueba la fe de aquellos que creían en el Señor como fe Sadrach, Mesach y Abednego entonces es importante que entendamos esto y vamos a ver la historia y el contexto está aquí entonces en este tiempo levantan un decreto que tenían que ellos arrodillarse y adorar una estatua una estatua de más de 20 metros de alto era algo increíble de oro y todo lo que tenían que hacer es que al son de la música mientras sonaban los instrumentos todo el mundo tenía que postrarse tenía que adorar una estatua tenía que rendirse delante de esta estatua y el que no lo hacía la paga de esto era ir a un horno de fuego a un horno de fuego y descubrieron que tres jóvenes decidieron no hacerlo decidieron pararse firme en su convicción en lo que han sido instruidos en lo que tenían ahí ellos en su corazón por convicción y aquí es donde ellos son confrontados y son llamados delante del rey del rey de la primera potencia en aquel entonces que era el reino babilónico entonces está aquí estamos aquí en Daniel capítulo 3 versículo 16 al 18 dice Sadrach, Mesach y Abednego contestaron oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos delante de usted porque le preguntaban y por qué ustedes no se arrodillan no adoran a esto a esta estatua y dicen oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos delante de usted si nos arrojan al horno ardiente el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos Él nos rescatará de su poder su majestad pero aunque no lo hiciera por eso es el título de esta predica pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro ante usted que jamás me encanta esto que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado qué convicción qué palabras qué confrontación delante del Rey por lo que ellos tenían adentro entonces la pregunta es qué tenían estos tres jóvenes que les llevó a pararse firmes a pelear con el mismo Rey del imperio más poderoso en ese entonces qué es lo que tenían y yo quiero hablar de tres cosas que puedo ver aquí que ellos tenían y que creo que nosotros debemos caminar con esto en nuestras vidas porque en esta temporada nuestra fe está siendo probada nuestras vidas están siendo probadas frente a una situación económica frente a una situación familiar frente a una situación emocional no sé en qué que estás atravesando pero es tiempo de que pelees por tu fe que pelees esta buena batalla de la fe es decir si algo bueno por lo cual tú debes pelear es por tu fe entonces algo que va a suceder en esta temporada es que tú puedas tener esa convicción en tu corazón y puedas caminar firme en esto y tres cosas que yo puedo ver que tenían Sadrán, Mesach y Abednego dice aquí yo creo que número uno tenían esto ellos sabían quién era Dios ellos conocían quién era su Dios tenían claro quién era su Dios ellos tenían comunión con el Señor y a causa de esa comunión ellos sabían quién era su Dios a tal punto que podían pararse firme delante del Rey y decirles mira yo sé que si me mandas al horno mi Dios es capaz de liberarme quién es tu Dios conoces realmente a Dios lo que él es capaz de hacer en medio del horno que estás viviendo quién es tu Dios en esta temporada tú crees que él puede traer esa provisión tú crees que él puede traer esa solución tú puedes tú puedes creer que Dios puede abrir un camino quién es tu Dios Sadrán, Mesach y Abednego sabían quién es su Dios y mira lo que dice Daniel capítulo 11 versículo 32 dice aquí más la segunda parte dice más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará conoces realmente quién estamos adorando a quién estamos buscando o vives una religión que estás viviendo en esta temporada justamente ahora en medio del sacudón que estás viviendo en esta temporada yo quiero animarte que en realidad tú y yo conozcamos al Dios que tenemos el Dios que es el más que suficiente que es el Shaddai que es el Adonai que es Elohim que Él es el proveedor que Él es Jireh que Él es Rafa que Él es tu sanador que Él es Sid que nunca Él es quien hace justicia conoces realmente a tu Dios quiero animarte que conozcas quién es Dios en tu vida y vas a poder enfrentar esta situación vas a poder confrontar esta situación vas a poderte parar firme vas a poder pararte firme frente a cualquier enemigo que se ponga delante de ti porque sabes que sabes quién es tu Dios y eso es lo que hacía y si tú conoces quién es Dios vas a esforzarte y vas a actuar no vas a callar no vas a amedrentarte vas a pararte firme sabiendo quién es tu Dios entonces ellos sabían la capacidad que Dios tenía porque conocían a Dios número dos yo puedo ver en ellos que ellos caminaron por convicción y no por conveniencia caminaron por convicción y no por conveniencia mira el decreto decía que si tú no te arrodillabas frente a esa estatua ibas al horno de fuego y morías pero ellos estaban dispuestos a morir porque había una convicción en su corazón porque así como al principio conoces de la capacidad que Dios tiene cuando tienes convicción en el Señor tú vas a darte cuenta de la capacidad que tú tienes en Dios la capacidad que tú tienes en el Señor y eso te hace fuerte eso te hace estar firme en tu fe te hace pararte firme en las promesas de Dios te hace pararte firme en lo que Dios te ha dicho porque sabes que sabes que viene de Él que sabes que sabes que viene del Señor la respuesta para esa situación económica para esa situación familiar para esa situación donde puedes ver a alguien querido en cama pero te paras firme creyendo que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza para ti que tú sabes que puedes estar en la convicción con el Señor en esa convicción de quien es Dios en tu vida en esa comunión de quien es Él en tu vida y eso provoca una fuerza en tu interior y puedes hablar a esas circunstancias y conocer de lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti cuando tú te paras firme en creer en sus promesas esta convicción en el corazón les llevó a tomar decisiones en función de su convicción en función de lo que ellos saben que está plasmado en su corazón porque déjame decirte la convicción te lleva a tomar decisiones inteligentes es más la convicción te aparta de la cobardía y te lleva a ser valiente no cobarde y no tienes una actitud de víctima sino una actitud de victorioso porque tienes esa convicción en tu vida y tu deseo por sobre todas las cosas es agradarle al Señor agradarle a Dios no a alguien ni a las circunstancias tú decides agradarle al Señor y esa convicción te lleva a caminar en victoria no como alguien vencido o como alguien como una víctima tú eres victorioso por la convicción que hay en tu corazón caminemos con convicción y número 3 puedo ver esta característica en estos 3 jóvenes que ellos fueron fieles hasta el final fueron fieles hasta el final no importaba el desenlace de esto ellos su convicción les llevó a ser fieles hasta el final a pesar de que ellos tenían esa convicción a pesar de mostrar quien era su Dios delante de ese Rey mira delante de esta circunstancia aún así es más esto provocó mayor ira en Abucodonosor mayor ira que mandaron a calentar siete veces más el horno y aún así ellos fueron fieles hasta el final fueron arrojados al horno fieles hasta el final y aunque no lo hiciera dijeron eso dijeron ellos aunque no lo hiciera sepas tú Rey que no voy a adorar esa estatua no voy a rendirme voy a estar hasta el final voy a ser fiel hasta el final y fidelidad se mide así que tú seas continuamente haciendo tu convicción hasta el final hasta el final cuando tú caminas fiel hasta el final ves beneficios en tus vidas en tu vida y lo que puedo ver es que también ellos están bien entrenados en los principios que fueron instruidos desde pequeños como judíos que ellos eran entonces estaban bien entrenados y a pesar de que no estaban sus padres o parientes cercanos a ellos cerca de ellos pero si estaba las voces los principios plasmados en su corazón que les llevaba a estar fieles hasta el final que pasa cuando estás solo frente a una tentación que pasa cuando estás solo frente a la presión del grupo como jóvenes o como adultos que pasa cuando estamos solos frente a situaciones que ameritan que nosotros permanezcamos firmes en nuestra en nuestra fe en lo que creemos en los principios de honestidad en los principios de fidelidad a tu pareja a tu familia al Señor en los principios de transparencia los principios también de no caer en enamor al dinero o querer salir de una solución de una manera corrupta o de una manera fácil que pasa cuando estás solo hay convicción en tu vida eres fiel hasta el final a pesar de cualquier situación que puedan estar pidiéndote en tu trabajo en tu colegio en tu universidad en tu familia no pero es que una canita al aire no es que solamente es este este tipo de cosas que tú puedes hacer no es que no pasa nada cuál es tu convicción eres fiel hasta el final al Señor hay verdaderamente el temor de Dios en nuestro corazón para ser fiel a Dios hasta el final esto es importante entender porque Dios quiere que camines firme y que pelees esta batalla de la fe y vas a ver beneficios en tu vida y de esta manera estos tres hombres en realidad entraron al horno no es que fueron librados del horno conocían quién era Dios ellos sabían de la capacidad de Dios pero también se sometieron a la voluntad de Dios se sometieron a la voluntad del Señor porque hay veces que nosotros podemos decir bueno y aunque no lo hiciera y si no hace la respuesta que estás esperando si no hace lo que tú y yo estamos esperando cuál va a ser tu respuesta ellos dijeron aunque no lo hiciera aún a pesar de eso yo sigo adorando yo sigo buscando de Dios yo sigo parado firme en lo que he creído en mi corazón ellos sabían de la capacidad de Dios pero supieron ponerse bajo la voluntad perfecta y agradable de Dios eso es lo que tenían ellos también sabían de la capacidad que ellos tenían en Dios hay una capacidad que Dios coloca en ti que te hace caminar por convicción y todo eso te lleva a caminar fiel hasta el final y con esto y de todas maneras con todo esto ellos entraron en el horno pero entraron con fe a atravesar esta prueba a atravesar lo que estaban por delante entonces que produce la prueba puedo ver aquí que entra en el horno y mira lo que dice Daniel capítulo 3 versículo 23 en adelante mira lo que sucede aquí es que entraron al horno y se espanta aquí Nabucodonosor dice aquí de esta forma Sadrach, Mesad y Abednego firmemente atados repito firmemente atados cayeron a las rugientes llamas de pronto Nabucodonosor lleno de asombro se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores no eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno si su majestad así es le contestaron miren gritó Nabucodonosor yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto hombre se parece a un dios entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó Sadrach Mesad y Abednego siervos del dios altísimo salgan y vengan aquí así que Sadrach Mesad y Abednego salieron del fuego entonces los altos funcionarios autoridades gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado no se les había chamuscado ni un cabello ni se les había estropeado la ropa ni siquiera olían a humo entonces Nabucodonosor dijo alabado sea el dios de Sadrach Mesad y Abednego y envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él desafiaron el mandato del rey y enviar y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios wow y esto no es un cuento esto fue algo que sucedió y que produjo entonces la prueba ellos entraron de estas tres cosas que yo puedo que te acabo de detallar de esta manera a la prueba pero en medio de la prueba que produjo yo puedo ver que número uno produjo libertad de ataduras entraron atados pero salieron desatados no sé que atadura con la cual estás tú enfrentando este tiempo pero lo que puedo decirte es que si tú vas con fe y empiezas a pelear la batalla de la fe tú vas a ser libre de toda atadura de toda atadura de pobreza de toda atadura de enfermedad de toda atadura de engaño no sé pero Dios quiere traerte libertad en medio de esta prueba tal vez queremos que la prueba sea cambiada tal vez queremos que todo lo que estás enfrentado sea cambiado pero en realidad lo que Dios quiere hacer es cambiarte a ti en medio de la prueba traerte libertad de cualquier atadura mental física emocional espiritual vas a salir libre de esta de esta prueba vas a salir libre de toda atadura en esta hora número dos yo puedo ver que Dios se manifiesta en medio de las pruebas cuando tú entras con fe a enfrentar cualquier situación déjame decirte es el mejor momento de ver a Dios en medio de la prueba Nabucodonosor reconoce que no están tres hay cuatro que están en el horno y es que Dios mismo está en medio de la prueba quiero repetir iglesia no estamos solos es Dios quien está con nosotros en medio de esta temporada en medio de esta prueba en medio de esto de este desafío que estás enfrentando Dios se manifiesta ahí número tres yo puedo ver que hay un reconocimiento de Dios en la vida de estos hombres cuando tú peleas la batalla de la fe cuando tú permaneces firme en medio de la prueba el resto va a reconocer el Dios que está en ti el resto va a reconocer quien es Dios en tu vida el resto va a poder decir mira yo veo algo diferente en ti que en medio de esta prueba puedes caminar con gozo en medio de esta prueba puedes seguir caminando en paz y en libertad porque porque Dios está en ti el resto va a reconocer hay un reconocimiento de quien es Dios en tu vida y número cuatro yo puedo ver que lo que el enemigo quiso para destrucción Dios lo transformó para tu bendición definitivamente lo que dice la palabra Dios lo que el enemigo quiso para mal Dios lo transformó para tu bien lo que el enemigo quiso para tu destrucción Dios lo transforma para tu bendición uff yo sé que Dios tiene cosas grandes en medio de esta temporada en medio de esta prueba en medio de este horno en medio de este fuego Él está purificando tu vida y la mía y yo quiero animarte que simplemente tú puedas seguir adelante creyendo en el Señor con fe en la palabra con fe y convicción de quien es Dios en tu vida y lo que el enemigo ha querido para tu destrucción Dios lo está transformando para tu bendición en esta temporada así que iglesia sigue adelante y aunque Él no lo hiciera conforme a lo que tú quieres permanece firme aunque Él no lo hiciera y no trajera la respuesta como tú quisieras permanece firme vas a ver algo sobrenatural sucediendo en tu vida a través de tu vida y alrededor de tu vida vas a ver algo sobrenatural en ti amén permíteme orar Señor yo oro que tú seas trayendo fuerzas convicción libertad a cada persona que está atravesando alguna prueba Señor en el nombre de Jesús Señor trae esta convicción de que tú estás en medio de nosotros Señor que no estamos solos trae esta transformación de nuestras vidas y esta libertad de cualquier atadura en medio de esta temporada en el nombre de Jesús nuestra mente nuestro corazón nuestra vida está siendo transformada y oramos Señor que atravesamos esta prueba y vemos que tú eres glorificado vemos que tú eres exaltado vemos que tu nombre es levantado en medio de nosotros en medio de nuestra familia en medio de esta temporada en el nombre precioso de Jesús amén y amén sé que Dios está hablando a tu corazón y ahora me gustaría simplemente dirigirme a ti que estás por primera vez escuchando una palabra como esta o tal vez te has alejado de Dios déjame decirte que Dios quiere que tú nuevamente te acerques a Él Dios quiere también entrar en tu corazón y que le aceptes como tu Señor y tu Salvador si tú necesitas acercarte al Señor con una nueva convicción y empezar a vivir no una religión sino una nueva relación con Él repite después de mí esta oración por favor di conmigo en voz alta Señor Jesús yo me arrepiento de todos mis pecados yo creo que moriste en la cruz y que resucitaste para darme vida eterna Señor Jesús te acepto como mi Señor y como mi Salvador creo que resucitaste para darme salvación para darme vida eterna y te doy gracias por perdonarme por limpiarme y lavarme de todo pecado y declaro que soy una nueva criatura y que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo para siempre en el nombre de Jesús Amén y Amén si tú hiciste esta oración por primera vez por favor haznos saber que tú aceptaste a Jesús en tu corazón escríbenos en los comentarios o escríbenos también porque queremos contactarnos contigo y que formes parte de esta gran familia llamada Comunidad de Fe y que te juntes a cada uno de nosotros y que puedas crecer en el conocimiento de quien es Jesús Amén Amada Iglesia que gusto compartir este tiempo con ustedes que el Señor les bendiga y permanezcan firme hasta el final y vas a ver grandes bendiciones en medio de esta temporada bendiciones ¡Gracias!